Si me besa, si me besa, sepa que usted se va y no regresa Medio Philly y media cerveza, medio lengua y perdió la cabeza Sorpresa, tengo una sorpresa En ti si te quiero montar, pero dime a tú y yo te doy sin pensar, bebé Sorpresa, tengo una sorpresa En ti si te quiero montar, pero dime a tú y yo te doy sin pensar, bebé Hasta hace tiempo que no la matía, ahora te quiero como el doble Te lo han botado en la estría, huevo encima como a los pobres Indica, medicinal, aquí no va a haber na' subliminal Modela, pa' maquinar, tú no traiste panty pa' chingar Tú y yo cómplices de este desorden, yo tengo un queso pa' ti que no es borden El cuello y la moña frozen, hoy tú eres la chosen Sin amores, me salí huevo como parce Vino así cala a guillarse, pero no sabe lo que hace Sorpresa, tengo una sorpresa En ti si te quiero montar, pero dime a tú y yo te doy sin pensar, bebé Sorpresa, tengo una sorpresa En ti si te quiero montar, pero dime a tú y yo te doy sin pensar, bebé Dos piquis y noches de travesura, flow niqui Te voy a dejar como pali Mamá eres cool, mamá eres toe Mamá eres cool, mamá eres toe Sin amores, me salí huevo como parce Vino así cala a guillarse Pero no sabe lo que hace Le need to bodies, baby Le need to bodies, baby KIN SUER KIN SUER Y MÁ LO V BAD MUSIC KRRRRRAK